Así queda, hermana, que continúe. Dios me bendiga. Gloria a Dios. Aleluya. Muy bendiga, hermanos. Gloria a Dios. Doy gracias a Dios por este mocho privilegio. La verdad que pues me siento contenta de estar aquí juntamente con ustedes, alabando y bendiciendo el nombre del Señor. Yo bendiga, hermana Bada Lupe, verdad, que me concedió cantar en esta noche. Vamos a cantar unos coros para adorar y bendecir el nombre del Señor porque hemos venido a adorarle, a exaltarle que de nuestro corazón salga esta alabanza. Dios bendiga a la dama, verdad, que en esta hora se van a estar presentando delante del Señor con verdad, sacrificio y adoración ante Él porque esto es lo mejor, cuando venimos de corazón con triste y humillado. Dios me bendiga, alabanza. Tú ya sabes a qué has venido hoy. Dios me bendiga, Jesús. Me gustan mucho. Vamos a cantar esta alabanza. Amén. Tú ya sabes a qué has venido hoy. Tú ya sabes a qué has venido hoy. Si está listo que te digo, no lo vayas a despejar. Yo voy a venir, de lo que te lleva. Tú ya sabes a qué has venido hoy. Tú ya sabes a qué has venido hoy. Tú ya sabes a qué has venido hoy. El talento que te digo, no lo vayas a despejar. Yo voy a venir, de lo que te lleva. Tú ya sabes a qué has venido hoy. 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 Cuando me he dicho que ven en tu frente frente al barón A las cinco instanadas cuando esto no llego Ya no me guían aquí, me guían donde quedamos Cuando me guían aquí, a las cinco instanadas cuando esto no llego Ya no me guían aquí, me guían donde quedamos Tú ya sabes que Cristo volverá, ya va todo el mundo, tú ya sabes que Cristo volverá. Las piezas que nos dio, no las vayas volverán, no te vayas volverán, no te vayas volverán. ¡Aleluya! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!